La puerta que ha estado cerrada todo el invierno se abre. El silencio lo domina todo. El aire al agitarse despierta al reino dormido. Esas increíbles hormigas. El silencio lo domina todo. 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 La que despierta primero pasa a despertar a sus compañeras adyacentes. El reino de las hormigas abre gradualmente sus ojos y unas a otras se transmiten su calor. Muchas hormigas no despiertan entre las compañeras con las que han pasado el invierno, entrelazadas unas con otras con las púas de sus lomos. Las vivas hallan la fuerza al respirar bajo la luz del sol. Las poliracis que han vivido en los troncos de los árboles durante el invierno inician sus vidas trasladándose a su nuevo hogar en el roble. El roble está lleno de la savia que les gusta a las hormigas. El roble está lleno de la savia que les gusta a las hormigas. Las hormigas cubren la superficie de la tierra como una red. Existen pocos lugares en el globo en los que no haya hormigas, sea en los árboles o en las grietas de las rocas. Hay unos 9.500 tipos de hormigas en todo el mundo. En Corea hay unas 120 clases distintas. Si las observamos a distancia, parecen todas iguales. Pero cuando nos fijamos más, todas las hormigas son distintas en forma y color. Su posición y papel se determina cuando nacen. Las que tienen alas son las hormigas princesa o las hormigas macho, que toman el mando solo en la procreación. Y después están las hormigas obreras, que trabajan a lo largo de toda su vida. Ellas sustentan a las hormigas princesa y a las hormigas macho. Todas ellas viven en un reino que se centra en una hormiga reina. Han transcurrido 100 millones de años desde que las hormigas hicieron su aparición en la tierra. Actualmente son la especie más próspera del planeta junto con los seres humanos. Incluso cuando otras numerosas especies se extinguieron, ellas sobrevivieron. Sus tácticas de supervivencia todavía no se han descubierto. Pero cuando se conozcan, influirán en el futuro. Las hormigas de fuego construyen sus hogares en el suelo de los bosques. Dado que reúnen todo tipo de materiales del bosque en su casa, podemos entender el hábitat boscoso con solo fijarnos en la morada de una hormiga de fuego. La hierba, hojas o ramitas absorben el calor del sol, de forma que la casa está caldeada constantemente. Las obreras transportan el capullo al exterior varias veces al día y lo exponen a los rayos solares para evitar que se enmohezca. Es extraordinario ver a miles de obreras desplazándose al mismo tiempo. La hierba, hojas o ramitas absorben el calor del sol. En la tarde de un cálido día, cuando el aire es húmedo y el viento está en calma, las hormigas macho empiezan a aparecer. Una, dos, las hormigas macho van surgiendo. Son cada vez más y más. Por último aparece la hormiga princesa. Esta es la primera vez que ven el mundo fuera de la cueva. Hoy es el día del vuelo nuptial. Los machos esperan la señal de las obreras, pero no saben cuándo va a llegar y se ponen nerviosos mientras esperan. Las obreras obstaculizan a los excitados machos. Ellas los han alimentado y cuidado durante un año solo para este día. Por fin, las obreras emiten su señal. La tensión y la excitación aumentan. Una atmósfera frenética envuelve todo el reino. Las hormigas macho, más ligeras, emprenden el vuelo primero. Comienza el vuelo nuptial. La hormiga princesa, más pesada, busca el apoyo de un tallo o una hoja para propulsarse hacia lo alto. Esta es la única oportunidad que tendrán. No habrá una segunda. Es cuestión de vida o muerte para el reino. Las ansiosas hormigas macho montan sobre el cuerpo de la princesa. Pero la hormiga princesa no lo permite. Son auténticos hermanos y hermanas. La princesa tiene que realizar el vuelo nuptial para encontrar a una pareja de otra colonia. El primer vuelo es difícil. Es imperativo que vuelen, por lo que buscan una plataforma más alta. Cientos y miles de deseos se cruzan en pleno vuelo. Hormigas macho y hormigas princesa de distintas colonias se encuentran. Durante sólo 30 minutos en un año pueden encontrarse con sus parejas. Este es el clímax. Hasta ahora nadie sabe cómo hacen para acudir todas al mismo lugar y al mismo tiempo. Desesperadas, baten sus alas incesantemente. Para ellas es un ritual peligroso y difícil volar en el cielo por primera vez. Sin embargo, cada una de ellas es la nueva esperanza para el reino. Cuando la hormiga princesa se posa, muchas hormigas macho van en tropel hacia ella. Hay más hormigas macho que princesas y todos se debaten para dejar sus genes. La hormiga princesa recibe cientos de millones de espermas de diversos machos y los retiene todos en su cuerpo. Obtiene todo el esperma que va a necesitar a lo largo de la vida para sus huevos con este único apareamiento. Este es el momento en el que la hormiga princesa renace como reina. El ritual para construir un nuevo reino ha concluido. Una hormiga reina que ha finalizado su vuelo nupcial cae en una zona llena de hormigas de fuego. Las hormigas de fuego se abalanzan sobre esta inesperada invasora y la exhausta reina no puede evitar ser atacada. La reina encuentra una trágica muerte a pesar de los esfuerzos del difícil ritual por el que ha pasado. Hay numerosos enemigos naturales dispuestos y esperando. La muerte inútil de la reina tras el vuelo nupcial muestra cómo vencen todos sus temores. Y existe otra muerte. Después del vuelo nupcial el área circundante está llena de hormigas macho que están exhaustas y van perdiendo su fuerza o agonizan. Esta es la mejor oportunidad para que un depredador consiga comida sin ningún esfuerzo. El único consuelo para las hormigas macho es la esperanza de que sus genes se transmitan a una generación futura. Sin embargo, la probabilidad de que los machos puedan dejar sus genes es muy baja. Entre ellos hay machos que no pueden realizar el vuelo nupcial. Las hormigas obreras los matan. Y transcurrirá un año hasta el próximo vuelo nupcial. Las obreras matan a las hormigas macho en lugar de alimentarlas y cuidarlas hasta el siguiente vuelo. El vuelo nupcial supone la muerte para las hormigas macho. El momento más peligroso en la vida de la reina es el instante inmediatamente posterior al vuelo nupcial. Y es porque la hormiga reina se queda totalmente sola. Primero, la reina empieza a quitarse las alas. Después del vuelo nupcial, las alas dejan de ser necesarias. No es fácil arrancar las alas del cuerpo. La reina empieza a lo mejor. La reina empieza a laOkay Tras un largo forcejeo, la reina por fin se quita las alas exteriores e interiores una a una y después comprueba que no queda nada. Arrancando las alas, la reina proclama que su existencia está ahora vinculada a la tierra y no al aire. Ha llegado el momento de buscar el sitio donde construir el reino. La reina debe encontrar un lugar no para vivir sola, sino para que en el futuro habiten en él cientos y miles de hormigas. Solo una entre 500 hormigas princesa pasa a ser reina y construye su propio reino. El futuro del reino de las hormigas comienza a partir de esa pequeña probabilidad. La reina no tiene tiempo para descansar. Antes del anochecer debe preparar la cueva en la que va a esconderse. Este es el primer trabajo para la reina que a lo largo de toda su vida anterior ha sido mantenida. La reina empieza a excavar la entrada a la cueva unos 30 centímetros en línea vertical. Después amplía el hueco unos 3 centímetros. Prepara un espacio para poder descansar. La reina trabaja mucho, entrando y saliendo de la cueva cientos de veces. La reina se encierra en la cueva donde pasará el resto de su vida. Lo único que queda es la confrontación con el tiempo, que tendrá que soportar ella sola. Los cambios meteorológicos son infinitos y variados. La madre naturaleza pide siempre a todos los seres vivos que se adapten. Lo más espantoso para las hormigas es la sequía. Siempre necesitan agua. Deambulan incesantemente para encontrar agua. Cuando la encuentran, llenan sus mejillas. El agua es para compartirla con las compañeras que se han quedado en el reino. Las hormigas han tenido que desarrollar diversos mecanismos de defensa contra enemigos más grandes y fuertes que ellas. Cuando aparece el enemigo, las hormigas expulsan por su parte posterior un potente ácido. El ácido fórmico es tan fuerte que resulta fatal para los animales pequeños. Es lo mismo que rociar ácido hidroclórico sobre un ser humano. A pesar de que el enemigo es fuerte y aterrador, las hormigas no retroceden en absoluto. El ácido fórmico es también una potente señal de aviso. Sus compañeras acuden de inmediato en tropel al escenario y derrotan al enemigo gracias a su ataque constante. Un sapo es un peligroso oponente para seres pequeños y débiles. Este detecta movimiento y ve su comida. Tras devorar el bocado, va en busca del siguiente. Una hormiga de fuego se lleva a rastras a una avispa. El sapo de repente cae hacia atrás sobre la casa de una hormiga de fuego. Las hormigas de fuego invaden totalmente al sapo. No hay depredador salvaje que pueda escapar si lo atrapan las hormigas. Al emitir ácido fórmico y morder con la parte superior de la mandíbula, derrotan a un oponente cientos de veces más grande que ellas. Por sí sola, una hormiga es débil, pero unidas se convierten en algo totalmente distinto. Así es la naturaleza de las hormigas. Una larva de cigarra asoma tras varios años de vida bajo tierra. La larva sale de la tierra de noche para escapar de sus enemigos naturales. Debe encontrar esta noche un árbol al que trepar. Sin embargo, hay un enemigo natural esperando bajo el árbol. Una hormiga de fuego. Parece como si conociera el momento en el que la larva de cigarra va a aparecer. La larva cambia inmediatamente su rumbo, pero es demasiado tarde. Las hormigas de fuego se congregan en un breve instante. Tras haber salido apenas al mundo, la larva encuentra la muerte antes de convertirse en adulta. Esta noche, varias larvas de cigarras consiguen encontrar las ramas de árbol y se transforman en adultas. La supervivencia de seres que viven solos es casi un milagro. Esta noche también es importante para la reina. Es el momento en el que sale el primer huevo. Ahora la joven reina ya ha dejado de estar sola. El pequeño huevo tiene un tamaño aproximado de un milímetro. No hay movimiento. La reina descansa un momento. Y cobra nuevas fuerzas para continuar poniendo huevos. La reina pone unos diez huevos. Aumenta la familia poniendo huevos siempre que es necesario, usando el esperma que ha conservado. La reina vive un mínimo de cinco años y puede llegar a vivir más de quince. Durante ese tiempo pondrá entre mil y diez mil huevos o más. Todos los recién nacidos se convierten en miembros del reino. La reina, que no ha comido nada desde que abandonó su primer hogar, sacia su hambre, lamiendo la sustancia nutritiva creada por la descomposición del músculo del ala. La reina limpia los huevos para evitar el moho. Este es un momento duro y difícil. No obstante, la reina que supera todas estas dificultades puede gobernar su propio reino. La seta matacandil es una seta especial que produce una tintura. Cuando las setas crecen, una parte del cuerpo pasa a ser tinta y la tinta cae en el suelo. Allí donde cae el sombrero lleno de tinta, acuden las hormigas. Es una gran ventaja poder comer de todo. Las hormigas son el animal que puede comerlo todo, de lo vivo a lo muerto, de animales a plantas. Y no se limitan sólo a comer de la planta, sino que también la ayudan. La hormiga no sólo bebe la tinta de la seta, sino que también la ayuda con la propagación de las esporas. La idea es devolver tanto como lo que reciben. Esa táctica de la hormiga contribuye a la supervivencia del ecosistema. Además, las hormigas descubrieron que era más beneficioso cultivar comida que limitarse a comerla. La hormiga que vive en el roble bebe el agua dulce del pulgón. El pulgón obtiene todas las sustancias nutrientes que necesita sólo bebiendo la savia de la planta. Sin embargo, no utiliza toda la sustancia nutriente, sino que excreta una parte. Esa es el agua dulce. Esa agua dulce es altamente nutritiva y estimula el apetito de la hormiga. El agua dulce incluye azúcares, aminoácidos, proteínas y vitaminas. Es, con diferencia, el mejor alimento para las hormigas. Este pulgón, que vive como parásito en el pino, proporciona el agua dulce tras haber esperado la llegada de las hormigas. El agua dulce es viscosa y maloliente, por lo que puede atraer a diversos depredadores. Al beber el agua, las hormigas limpian su entorno, lo que beneficia a ambos insectos. El motivo por el que el pulgón permite que las hormigas beban el agua dulce es que la hormiga es su protectora. La mariquita es el enemigo natural del pulgón. Cuando la mariquita se acerca, las hormigas empiezan de inmediato a defenderse. Como la mariquita no muestra deseos de retirarse, las hormigas contraatacan emitiendo ácido. Las hormigas protegen al pulgón sólo aproximadamente un 14% del tiempo. No obstante, el agua dulce que produce el pulgón se genera más o menos durante ese tiempo. Saben que es mucho más beneficioso para su supervivencia aceptar ese contrato, aunque sea sólo por el 14% del tiempo. Las hormigas del maizal manejan al pulgón de un modo más inteligente. Estas hormigas, que viven en el roble, sustentan al pulgón y reciben el agua dulce siempre que quieren. Manejan a los pulgones casi como si fueran ganado. El pulgón vive con la hormiga, sorbiendo la savia de los robles con su tubo. Siempre que se agota la comida, las hormigas trasladan al pulgón a un nuevo lugar donde hay alimento, como un pastor que desplaza a su rebaño. La comida está ahí, por lo que no es necesario salir a buscarla de vez en cuando. Y así pueden ahorrar su energía para otras cosas. Por ejemplo, estas hormigas emplean su esfuerzo en construir el hogar del pulgón. La casa se construye con pequeñas piedras o tierra, rellenando las grietas de las ramas del árbol. Como resultado, pulgones y hormigas pueden propagarse con éxito sobre la tierra. Cada minuto y cada hora. En la larva nacen muchas vidas nuevas. Sin embargo, las probabilidades de supervivencia de una larva que no cuenta con ningún poder defensivo especial son muy escasas. Lo tiene que hacer todo por sí sola, como escapar de sus enemigos naturales y obtener alimento allí donde puede. La avispa excavadora tiene un preparativo especial para sus larvas que vivirán solas. Cuando se acerca la estación de la cría, primero excavan la cueva. Después buscan un lugar seguro donde esconder los huevos. En la cueva no solo se guardan los huevos. La madre excava la cueva con la suficiente amplitud como para guardar también la comida para las larvas cuando salgan de los huevos. La avispa continúa excavando de nuevo la cueva. La madre pondrá los huevos en esta cueva tras haber introducido la comida, un saltamontes. Mientras la madre se concentra en excavar la cueva, una hormiga intenta llevarse al saltamontes. La incómoda madre ahuyenta a la hormiga y recupera el saltamontes. Hay que coger el saltamontes, poner los huevos y ocultarlos bajo tierra. Si alguno de esos procesos falla, la avispa excavadora no tendrá una próxima generación. Este es un mundo totalmente distinto al mundo exterior. Las larvas de las hormigas crecen protegidas como una criatura humana. La reina pone todo su esfuerzo en el cuidado de las larvas, que no trabajan en absoluto y solo comen. La reina cuida a sus criaturas sin comer nada durante casi un mes. Sin embargo, la madre saca nutrientes de su cuerpo y se los da a las larvas. La piel de los huevos se muda cuatro veces hasta que se convierten en pupas. Cuando haya pasado el tiempo, crecerán hasta tener la fuerza inagotable necesaria para construir el reino. Las hormigas del pavimento se encuentran. Las que proceden de diferentes grupos luchan unas contra otras en cuanto se ven. La razón de la lucha está relacionada sobre todo con la comida o el territorio. Llaman a sus compañeras para que intervengan. La lucha se intensifica. Y a veces se convierte en una guerra entre especies. Las hormigas que participan en la guerra pasan por agua y fuego. Distinguen entre amigo y enemigo por el olor. Miden la victoria o la derrota dependiendo de si se han encontrado más con el enemigo o con sus propias fuerzas durante la batalla. Los cadáveres se acumulan por todas partes. A medida que van muriendo más hormigas, la situación de la guerra se hace evidente. El enemigo ha expulsado a esta hormiga princesa de su cueva. Es un momento crítico. Las hormigas obreras del otro bando persiguen a la hormiga princesa hasta el fin. Aunque la mitad de su cuerpo ha desaparecido, el instinto de supervivencia es fuerte. El objetivo es matar a los individuos que puedan procrear, destruyendo así la especie. En la guerra entre las hormigas, es crucial quién sobrevive. La hormiga es la única especie, aparte de los seres humanos, que libra estas desesperadas batallas intestinas. No hay sumisión ni concesiones mutuas. La guerra continúa hasta que cae la noche. Al final, los vencedores se llevan a rastras a la derrotada reina. La muerte de la reina supone el hundimiento total del reino. Una vez se inicia la guerra, solo se acabará cuando la semilla del enemigo sea exterminada. Así es la guerra de las hormigas. Dos semanas después de convertirse en crisálida, la reina detecta un ligero movimiento y retira la pupa. A diferencia de las larvas que pueden salir por sí solas, la larva de hormiga muere si la madre no saca la envoltura. Se tarda medio día en retirar la envoltura de la larva. La reina tiene que trabajar sin descanso para ayudar a nacer a la primera hormiga obrera. La primera hormiga obrera, el primer miembro del reino. La madre limpia la hormiga obrera justo después de nacer. Esta es la primera hija de la reina, así como la primera obrera. La primera hormiga obrera de esta reina es muy débil y pequeña. Porque la madre también era débil en su momento. La madre da el nutriente a la primera obrera. La cueva pasa a ser una pequeña sociedad donde las dos viven juntas. La hormiga león vive escondiéndose bajo la arena. Su arma es su afilada mandíbula superior. Excava un hoyo y espera el paso de una hormiga. Cuando una hormiga entra en el hoyo, la hormiga león la captura arrojándole arena y derribándola. La hormiga es arrastrada y devorada viva. Todos sus fluidos corporales son absorbidos. Posteriormente, de ella solo queda la carcasa de su cuerpo abandonada. Los peligros acechan en todas partes a la hormiga. La búsqueda de alimento de la hormiga obrera es casi un acto de suicidio. La obrera sale a buscar comida para sus hermanos y hermanas que se han quedado atrás y se enfrenta a peligros todos los días. Las hormigas están en todos los rincones del mundo, pero sus enemigos también están siempre cerca, esperándolas. El rocío del sol es una planta que vive de comer insectos. Atrae su alimento con la mucosidad dulce que tiene en la punta de los pelos, parecidos a sensores táctiles que salen como espinas. Si la comida queda atrapada, la planta saca más mucosidad para animar a las hormigas a que no escapen. Cuanto más intenta huir la hormiga, más le cuesta. La planta enrolla hacia arriba sus sensores táctiles atrapando el alimento. Los pelos que segregan la mucosidad en el punto central también segregan el fluido digestivo y la presa deja de resistirse. Finalmente disuelven al cazado con el fluido digestivo que sale de la glándula digestiva y lo absorben totalmente. La primera hormiga obrera parece más fuerte. Dentro de la cueva está a salvo. Esta obrera empieza de inmediato a trabajar. Desplaza a sus hermanas menores hacia aquí y hacia allá para evitar el moho y al mismo tiempo les limpia el cuerpo. Este es el trabajo que solía hacer la reina. Ahora es misión de la hormiga obrera distribuir la comida a las larvas. Pasada aproximadamente una semana puede salir en busca del alimento para la reina, su madre. El enemigo natural más peligroso para una hormiga es otra hormiga. Se atacan unas a otras por medio del ácido fórmico, las mandíbulas superiores y todas las demás armas disponibles. Sin embargo, la hormiga soldado es la más difícil para la camponotus, que es tan pequeña. La lucha continúa hasta que una parte muere. No se interrumpe. La derrotada pasa a alimentar a la vencedora. La vida de la mayoría de hormigas obreras acaba así. Cuando llega el otoño, la hormiga cosechadora tiene trabajo. Tienen que cosechar el alimento que las mantendrá hasta la próxima primavera. Las hormigas cosechadoras salen de la cueva dos veces al año, en primavera y en otoño. En esa época, las hormigas obreras salen a cosechar el alimento para toda la familia. La comida consiste sobre todo en semillas de plantas, porque se pueden conservar durante mucho tiempo. Una hormiga obrera carga con una semilla más grande que su cabeza. Bajo el intenso calor del sol de principios de otoño, el movimiento de una hormiga cosechadora hacia su hogar continúa incesantemente. A veces se pueden ver las semillas que las hormigas han dejado caer. Esas semillas desarrollan raíces y se propagan, arraigando en el lugar donde han caído. Esta pequeña fila de hormigas amplía la distribución de la planta. La existencia de la hormiga obrera consiste en trabajar toda la vida, renunciando a su instinto de procrear dentro de la sociedad de las hormigas. Sin embargo, esa sociedad de las hormigas solo puede sobrevivir gracias a su esfuerzo. Las hormigas obreras salen a cosechar en otoño y la instación del largo sueño pronto volverá. En la oscuridad de la noche, un grupo de hormigas obreras sale arrastrando algo. Es la reina. La hormiga reina está inconsciente. La reina es depurada por las hormigas obreras. Una reina que no puede poner huevos a causa de la vejez deja de ser necesaria. Este reino de hormigas dará su bienvenida a la nueva reina. Hasta la reina forma parte de la cultura de todas para una. En este reino no hay existencia incuestionable. Durante cinco años, más de diez si hay suerte, la hormiga reina pondrá huevos, llevando a cabo el papel que la naturaleza le ha otorgado. Dentro de la cueva es donde crecen las innumerables posibilidades. La hormiga obrera ahora lo maneja todo sola. El reino de las hormigas se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Ahora salen a buscar comida a través de la vía vertical que la reina trazó al llegar aquí por primera vez. Las hormigas obreras se unifican al situar a la reina en la raíz de este reino y en su corazón, por ser su madre. Este reino crecerá sin fin, aumentando más y más. No existe en la tierra o en la historia ninguna otra especie que pueda lograr un reino más fuerte que las hormigas. Las hormigas hacen frente a la inmensa tierra con un tamaño que no alcanza ni la millonésima parte de lo que es un ser humano. La razón por la que han resistido a lo largo de una historia de más de cien millones de años es que saben ser una para todas. Algunas trabajan toda su vida renunciando a sus instintos naturales. Otras ponen huevos toda su vida renunciando a su libertad. De esta forma se convierten en una sola y vivirán otros cien millones de años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!